Saludos Vendrá la nueva Ola 5 Del DLC de pistas extras De Mario Kart 8 Deluxe Pero que creen Les tengo que decir una cosa Nintendo en Mario Kart 8 Deluxe Sigue siendo algo racista No ha incluido en Mario Kart 8 Deluxe Los personajes de las demás sagas de Nintendo Yo quería ver a Kirby, a Samus, al Capitán Falcón A Donkey Kong Jr. y a Boom Boom En Mario Kart 8 Deluxe La neta es que, quería ver más personajes de las demás sagas de Nintendo en este juego Pero que más da No toda la vida tiene que ser el racismo nada más Aún así nos quedamos con estos personajes Ya celebraron las 8 pistas de la Ola 5 En la Copa Hoja Y en la Copa Cereza Está en la Colina de Koopa La pista de Los Ángeles La Autopista de la Luna La Autopista de la Luna Una pista de un Toilet WTF Osea que pedo También está el circuito de Atenas de Altura El crucero de Daisy La pista de Reserva del Poniente Y el circuito de Vancouver Estas son las pistas reveladas de la Ola 5 del DLC de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe Ya se va completando el DLC de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe Y cuando esté completo el DLC de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe Podremos esperar el siguiente juego de Mario Kart Si ustedes quieren Estos personajes del DLC de Mario Kart 8 Deluxe Han sido Birdo, Pepito Piraña, La Ploruga y Kamek Ellos llegarán a Mario Kart 8 Deluxe ¿Quieren jugar con ellos? Solo instálense el DLC de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe ¿Vale? Ya les he contado lo nuevo Que nos ha traído la Ola 5 Del DLC de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe Comenten lo que más les gustó De la Ola 5 del DLC de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe Y vengan a dejar sus recasos Con el dedo índice Si ya tienen el DLC de pistas extras de Mario Kart 8 Deluxe Con ustedes soy Green Luchel Y sé que sueno muy lalo ¿Quién sabe por qué? Nos vemos Nintendo los de Latinoamérica Me voy y se me cuidan papus ¡Suscríbete al canal!